Hola, soy Claudia Rivas, tengo 16 años y el año que viene empiezo bachillerato en el CAR de Madrid. Formo parte del programa Impulsa y del programa de alto rendimiento. Mis logros más destacados para mí es el oro en el circuito europeo en Luxemburgo, el bronce junior en el campeonato del Mediterráneo en Túnez, la plata en el campeonato del Mediterráneo en Egipto y el sexto puesto por equipos en el campeonato de Europa en Porec. Igual que mis compañeras, lo que más quiero es llegar a competir al máximo nivel. Mi nombre es Paula Zogastica Pellá y tengo 18 años. A los 8 años empecé a practicar esguima y me enamoré de este deporte desde el primer momento. Tengo varios títulos de campeonato de España, tanto individuales como por equipos y hasta la fecha he logrado 5 medallas internacionales, de las cuales la que más ilusión me hace fue ganar la medalla de oro en la prueba del circuito europeo cadete en Copenhague. He participado en 3 europeos, un mundial y unos campeonatos del Mediterráneo. Formo parte del programa de formación continua de alto rendimiento de la Realtoración Española de Esguima. Mis compañeras y yo os presentamos el proyecto Impulsa. Hola, soy Diana Raposo Tramont. Tengo 17 años, aunque en breve es como 18, y practico esguimas de que tengo 7. Empecé en el colegio como una actividad extraescolar y desde el principio me aficionó, aunque cuando gané mi primer criterium de los 5 que conseguí pensé que sería algo que se me podría dar bien. A los 15 años empecé a dedicarle más tiempo y a salir a competiciones internacionales a nivel individual y por equipos. Desde entonces participo en Copas del Mundo que me permiten ir a europeos. A día de hoy he ido a 2. En 2018 fui a Rusia y este 2020 he ido a Croacia. Formo parte del proyecto Impulsa, que somos un grupo de tiradoras que aspiramos a poder ir a competiciones senior del máximo nivel, como europeos mundiales y, por qué no, algún día a los Juegos Olímpicos. ¡Va, Santi, va, va, va! ¡Agua, Santi! ¡Agua, Santi! ¡Agua! 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 Hola, me llamo Laura Aznar, tengo 16 años y hago esgrimas desde que tengo 11. Empecé porque mi madre fue campeona del mundo por equipos en el año 94 y ya somos varios los que en mi familia hacemos esgrima tanto en la modalidad de sable como en espada. Mis mayores logros en este deporte han sido las dos platas que conseguí en la temporada pasada en el campeonato de España, tanto cadete como junior, un quinto puesto que conseguí en el circuito europeo y el sexto puesto por equipos que conseguimos en el campeonato de Europa. Queremos aprovechar esta oportunidad que nos estáis dando para llegar a lo más alto de nuestro deporte, ya que somos un grupo que estamos dispuestos a darlo todo para llevar a cabo nuestros objetivos. Soy Cristina Vargas, madre de Laura Aznar, una de las componentes del proyecto Impulsa que estamos presentando. También soy campeona del mundo por equipos del año 94 en la modalidad de espada, la misma que estas tiradoras llenas de cualidades, ilusión, trabajo y esfuerzo que buscan en vosotros un apoyo financiero para cumplir sus sueños. ¡Suscríbete al canal!